Son un grupo de animales invertebrados que principalmente van a tener una vía relacionada al agua. Dentro de los moluscos vamos a tener medusas, podemos tener cepalópodos, que son los pulpos, calamares, etc. Podemos tener caracoles, que son tal vez el grupo más importante de moluscos. Y dentro de los anhelidos vamos a tener dos principalmente, que serán las nombrices de tierra y las anguijuelas. Seguramente ninguno de nosotros ha visto sanguijuelas o ha estado cerca de una de ellas, seguramente. Que son pequeñas gusanitos que se pegan a la piel y succionan sangre. Artrópodos es un grupo muy grande, donde están, pues digamos que una de las, de la diversidad más grande en términos de animales, están todo lo que son arácnidos. Los arácnidos están conformados por, por, porque, yo digo el más fácil, arañas. ¿Listo? Escorpiones. ¿Listo? Hay otros que se llaman pseudoescorpiones, ampipígios, uropígios, ¿listo? Opiliones. Todo eso hace parte de los arácnidos. También hay otro grupo gigante que se llaman los crustáceos. Dentro de los antropos están los crustáceos. ¿Listo? A los crustáceos están, pues, langostas, camarones, cangrejos, las cochinillas. Los isopos, los que cuando nos levanta una roca, están los marranitos ahí, los chiquitos. También están ahí. Están los mil pies, los cien pies, también entran ahí. Y, obviamente, el grupo más grande de todos los artropos que se llaman los insectos. Muy bien. Excelente. Los insectos son el grupo más grande de todos los artropos. El más grande, más diverso y variado y tienen muchas formas de reproducción y de crecimiento. ¿Listo? Bueno, tenemos cefalocordados y peces. Los cefalocordados son los animalitos que nos dieron origen a todos los vertebrados. Así que, bueno, sobre todo, no solo a los vertebrados, sino a los cordados. Los que somos cordados somos animales que tenemos sistema nervioso. Pero, además, ese sistema nervioso está organizado por un portón nervioso central. El de nosotros está protegido por, pues, ¿sí? Se llama la médula espinal. ¿Estamos? Y ahí empiezan a aparecer los peces, ¿cierto? Animales netamente acuáticos, blanquias. No todos tienen escamas. Algunos tienen piel. Incluso hay algunos que son pulmonados, pero son muy pocos. ¿Listo? Y tienen espinas o algunos tienen solo cartílago, como los tiburones. No tienen huesos. Son solo de cartílago. Bueno, anfibios. Ya saben ustedes, principalmente las ranas son el mejor ejemplo de los anfibios. Se llaman los anuros. ¿Ya? Significa sin cola. Son las ranitas. Porque los otros anfibios sí tienen cola, como las alamandas. Y otro que se llaman las cecillas, que parecen como serpientes. Entonces, pero obviamente no tienen escamas. Reptiles y aves. ¿Por qué están juntos los reptiles y las aves? Pues porque tanto reptiles... Antes las aves estaban tomadas como otro grupo, pero por estudios genéticos se dieron cuenta que genéticamente todavía están muy, muy, muchísimo emparentados con los reptiles. La única diferencia entre el resto de los reptiles y las aves es que las aves sí tienen sangre caliente. El resto de reptiles no. Necesitan del sol para poder tener, digamos que su sangre en movimiento. Y uno de los grupos más grandes y complejos, el de los mamíferos. Quien vaya a escoger mamíferos, por favor, no hable de humanos. Porque la tercera evidencia la vamos a dedicar solo y exclusivamente a los humanos. Hable de todos los grupos que quiera de mamíferos. Son muy curiosos. Tenemos mamíferos que ponen huevos, por ejemplo. Como él. ¿Y dónde está Perri? El ornitorrinco, ¿listo? Mamífero que pone huevos. Pero también, digamos, obviamente el ornitorrinco hace parte de un grupo del cual pertenecen zarigüeyas, cobalas, canguros. Obviamente el mismísimo ornitorrinco que se llaman los marsupiales. Los marsupiales se caracterizan porque tienen una bolsita donde guardan a sus crías. El más común es el canguro, ¿cierto? Y a esa bolsita le vamos a llamar marsupiales. Por eso se llaman marsupiales. ¿Listo? También tenemos pues el resto de mamíferos que somos vivíparos. La fecundación es interna, el crecimiento interno. ¿Listo? Y el desarrollo. Todos los mamíferos tenemos sangre caliente. ¿Listo? Entonces el resto de animales no, desde reptiles hacia atrás, no tienen sangre caliente. Es la fecundación. Dependen del sol mucho y de la temperatura externa. Bueno, entonces muchachos, ¿quién quiere exponer moluscos? ¿Qué le dijo un molusco a otro molusco? Dijo el papá de Nemo, ¿no? ¿No lo han escuchado? ¿No se han visto Nemo? No jodas. El papá de Nemo hace ese chiste. Dice, eres un pez payaso, cuéntanos un chiste. Y le dice, ¿qué le hizo un molusco a otro molusco? A ver, Nemo. Están mal. Están mal en películas de Pixar. Muy mal. Nadie quiere exponer moluscos. ¿Listo? Ah, ok. ¿Alguien más? El primer grupo que pasa, ¿listo? ¿Alguien más? Moluscos, moluscos. ¿Alguien virtual? Mendoza. Gracias, hermano. ¿Cómo, amor? Mendoza. ¿Alguien? Romero. ¿Alguien más? Moluscos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Moluscos. Artrópodos. Artrópodos. No, virtuales tampoco. Ok. Céfalos cortados y peces. Listo. ¿Alguien más? Céfalos cortados y peces. Un gran grupo. Un muy buen grupo. Para exponer. Céfalos cortados y peces. Afibios. Hernández. Casallas y Matiz. ¿Casallas? Matiz también. ¿Alfonso? Benítez. Probe yo. Eso yo. A mí lo profe. ¿Listo? Ahí está. Mamíferos. Mamíferos. Nubá. Moreno. Arques. Arques. Ortiz. Eh... Ylan. Ahora miremos acá, nos quedaron boluscos, artrópodos, sepalocordados ¿Listo? Volvamos a empezar, ponen la mano mis amores Ok ¿Quién se adhiere al grupo de boluscos? Ah bueno, Pérez dice que peces Nicolás Pérez Profillo también peces Profillo también peces Profillo también Arisa, Zapata, peces Y Silva Ah, y Silva ¿Cuánto? ¿Ariza? ¿Lista? Listo Artrópodos Artrópodos ¿Vaya, no? Listo Ah, Flores Flores Hola, profe Parezca, Mendoza Uregui Martínez Mariana Mariana ¿Quiénes faltan ¿Quiénes faltan por grupo? Bueno, mano Los virtuales ¿Virtuales ¿Quiénes faltan por grupo? Yo ¿Sono Emily? Sí No sé No sé Pero así hasta el final Ayna ¿Cuál te tocó? Qué felicidad No ordenaste tu papel leo anoche No ordenaste tu papel leo anoche tía No No, no lo hice ¿Alguien falta por grupo? ¿Alguien falta por grupo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Eh? A ver acá ¿Listo? ¿Así está bien? ¿Alguien quiere decir algo? Que hable ahora en calle para siempre Callamos para siempre, profe ¿Cómo, amor? Callamos para siempre Listo, muchachos Entonces, ahí está ¿Para qué? Identifiquen a sus compañeros de Groupation ¿Vamos? ¿Se alcanza a ver o qué? Eso Bueno, mis pequeños Entonces Una vez organizado eso Vamos a terminar Lo que empezamos En la clase pasada Habíamos visto un proceso Del ciclo celular Que se llama La interfase ¿Ve? Que estaba conformado Que estaba conformado por Varias etapas La fase G sub cero La fase G uno La fase S Y la fase G dos Que realmente son procesos De preparación Para la división de la célula ¿Listo? Ahora Recordando la imagen Recordando la imagen Pastrana 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 Entonces Recordando la imagen Todo lo que vimos acá Fue La clase pasada Fue de acá Dentro de este recorrido Hasta acá ¿Listo? En un proceso que se llama La interfase Ahí está ¿Listo? Pero Después de que termina En este punto La interfase Vamos a entrar A un proceso llamado La mitosis O La mediosis Dependiendo ¿Listo? Entonces Dentro de la mitosis Vamos a tener Realmente Cinco procesos Importantes La profase La metafase La anafase Y la telofase ¿Listo? Y el quinto Se llama Citoquinesis Que es la división Total de la célula Ya lo vamos a explicar Entonces Mis amores En esta imagen De acá Nosotros podemos ver Cuáles son Los procesos Que tiene La mitosis ¿Listo? Entonces Inicialmente El que vimos La clase pasada Complética Con todas sus fases Es la interfase Donde hay una Producción De organelos celulares Donde hay una Duplicación Del ADN Donde hay un crecimiento De la célula Y luego Acá En este punto Va a empezar La mitosis Recuerden Que la mitosis Es un proceso De reproducción Asexual ¿Listo? Asexual Entonces ¿Cuáles serán Las características De la reproducción Asexual? Asexual Asexual ¿Cómo? Pero esa es la sexual Estamos hablando De asisex Cambio La sexual Allá Eso Eso bien Pérez Pues No sé si lo dijeron Pero Es una reproducción Más rápida Y gasta menos energía Eso Muy bien No hay variabilidad Genética Muy bien Excelente Por tanto Como no hay variabilidad Genética Las células Al final Son totalmente Iguales A la Inicial ¿Estamos? Es decir En la mitosis O en toda Reproducción Asexual Se van a producir Lo que llamamos Clones Células Totalmente Iguales ¿Estamos? Y Está dividida En estos Fases Si ustedes Quieren escribir En su cuaderno En vez de PH Profase Con F ¿Estamos?